Periodista de larga trayectoria, ya ves lo que provocas mi querido Ricardo Sevilla, aquí lo presentaste ayer, ya reaccionó la autoridad electoral, ya escuchaba seguramente a Santiago Nieto concedernos esta breve entrevista, y aquí estamos en el Senado para ver qué sale de esto que has publicado, que has dado a conocer en Sin Censura, y bueno, sé que tenemos otro video aún más extenso, mi querido Ricardo Sevilla, escucho tus comentarios. Así es, querido Vicente, hay un video todavía más extenso, es una serie de videos en realidad, nosotros hicimos, ayer el Instituto Electoral del Estado de Querétaro respondió a través de un comunicado, y eso es inaudito, inaudito, nunca habíamos tenido acceso periodísticamente hablando a una serie de videos que vinieran emanados de la propia autoridad electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro responde a este reportaje que presentamos ayer aquí en Sin Censura, en exclusiva, y reconoce todo, Vicente, reconoce que sí es su video, que lo tomaron directamente desde sus cámaras, que sí abren los paquetes, ellos dicen que contabilizan, y sí contabilizan, ellos hablan de que estuvieron presentes ahí, representantes de los partidos políticos, pero propia Morena dice que no fue así, que ellos no estuvieron presentes, solamente hay cuatro personas que nosotros podemos ver en ese video, se abren los paquetes electorales, y están con toda la desfachatez del mundo, como si estuvieran en un día de campo, se dedican a manipular estas cajas que tienen ahí las siglas del PREP, y se los llevan a otra sala donde no hay cámaras ya, y esto ocurre en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Gracias, Ricardo. Nada más para decirte, están preparando un video, el video de Sin Censura, ayer con Toño y contigo, cuando muestran este video en exclusiva, que será presentado seguramente en la conferencia de transa, lo estoy viendo en estos momentos en pantalla, en esta imagen que ustedes ven precisamente en vivo y en directo desde el Senado, solamente para que lo tengas claro, Ricardo, lo que se está haciendo desde una trinchera independiente se tomará en cuenta para la exposición, la exposición que harán senadores y protagonistas allá en Querétaro, que vienen a formar parte de esta conferencia, querido Ricardo, perdón por la interrupción. No, al contrario, mi querido Vicente, pues es un timbre de orgullo, por un lado, en los temas periodísticos para nuestro medio de comunicación, Sin Censura, para mí como periodista independiente, eso es un timbre de orgullo, insisto, solamente en la parte periodística, pero es muy lamentable en términos electorales, ver cómo empleados de un instituto electoral están resquebrajando la cadena de custodia, abren los paquetes de manera impune, y bueno, pues esto, de acuerdo con nuestras propias fuentes, fue exclusivamente con la orden exprofesa de afectar al candidato del partido Morena, allá en San Juan del Río, esto es en Querétaro, y ese candidato es Juan Alvarado Navarrete, y es un flagrante y descarado delito electoral, se debería de estar ya investigando, las autoridades electorales deberían de poner manos a la obra, porque son trabajadores, insisto, del propio instituto electoral de ese estado, están manipulando muy tranquilamente estos paquetes electorales, y esto es con el fin de favorecer al candidato del PAN, a la presidencia municipal de San Juan del Río, ese personaje responde al nombre de Roberto Cabrera Valencia, entonces, esta es una serie de videos, se puede, usted los puede ver, los estamos presentando y los hemos ido presentando desde ayer aquí en Sin Censura, usted puede constatar los terribles acontecimientos, en este material Vicente, se ve con lujo de detalles, como estos personajes manipulan los paquetes electorales, bajan ahí las cajas, las colocan sobre una base en el suelo, y las están manipulando tranquilamente, ellos aceptan en ese comunicado que publicaron el día de ayer a través de sus redes sociales, ya en la noche respondiendo a nuestro reportaje, y dicen sí a todo, sí a todo, sí es nuestro video, sí es nuestra, son nuestras cámaras de seguridad, sí es nuestro personal, pero ellos dicen que es legal, no es legal nada de esto que está sucediendo, hay que recordar que la elección pasada, Juan Alvarado Navarrete, que es el candidato de Morena al gobierno municipal de San Juan del Río, habría derrotado a su adversario panista por 188 votos, esto es no de acuerdo con la información que nosotros tenemos, ahorita se la estamos exponiendo, pero esto es de acuerdo con los cómputos distritales, sin embargo, el PREP, que ahora ya estamos viendo que hace movimientos completamente arteros, se pasa por el arco del triunfo estos cómputos distritales, y ellos dicen que dan como ganador al panista por más de 500 votos, y estamos viendo que esos 500 votos prácticamente se podría decir que nunca existieron, porque este recuento está completamente manipulado, hay que recordar también, subrayarlo, que los pasados días 7 y 8 de junio se llevó a cabo este supuesto recuento de votos, pero lo que nosotros estamos viendo en estos videos son hechos, hechos terribles que se llevan a cabo en una bodega ubicada en el Distrito 11, es un grupo de personas en las instalaciones del Instituto Electoral de Querétaro, se dedican indebidamente a manipular los paquetes electorales, y en esos videos usted puede ver todo esto nítidamente, prácticamente Vicente, no se necesita mayor explicación, pero sí es importante subrayar que, por ejemplo, el representante, el presidente de ese distrito está completamente vinculado al Partido Acción Nacional, en una fotografía que nosotros subimos hace un rato a redes sociales, decimos, bueno, pues ahora ya queda todo, todo prácticamente, pues entendible, ¿entendible por qué? Pues porque estos personajes están aceptando, Vicente, que se trata de su propio video, pero adicionalmente, este señor que se llama Misael Carrizo Posada, y es el consejero presidente del Distrito 11, donde se llevan a cabo estos hechos, pues está en una fotografía que subimos con el gobernador panista del estado de Querétaro, Mauricio Curi, entonces esto no tiene lugar a dudas, usted está viendo la información, usted está viendo los videos, hay incluso el close-up, estos acercamientos, ve las cajas, se trata de las cajas del PREP, Entonces, la pregunta obligada, mi querido Vicente, es, ¿cuántas elecciones en el estado de Querétaro se habrán visto manipuladas de la misma manera? De esa manera... Ahí está.